En la esquina de las calles Miramar y Libertad, en la colonia centro de Puerto Vallarta, se formó un hundimiento en el piso de Adoquín, que además de dar muy mala imagen a nuestra ciudad, provoca problemas viales y daños a los vehículos. Este bache se encuentra en plena zona turística, cerca del mercado del cual, y además es el paso peatonal. Quien hizo ese reporte señaló su preocupación de esto, que además de dar una mala imagen, notó que ya han pasado eventos como los desfiles del Día de la Independencia el 16 de septiembre y de la Revolución el 20 de noviembre, y ni aún así fue reparado este daño, recordando después la intensa actividad que tendrá esta parte de la calle con el paso de miles de personas durante las peregrinaciones guadalupanas, sin faltar, por supuesto, los eventos de la temporada navideña. Al atender este reporte se pudo observar que se trata de un espacio que da de banqueta a banqueta, de aproximadamente un metro de largo y teniendo hasta 30 centímetros de desnivel, lo que lo hace una desagradable caída para quienes no se dan cuenta y que se llevan un tremendo sofocón. Quienes sienten más este tipo de bache son los pasajeros de los camiones de servicio urbano, quienes nada más rebotan en los duros asientos de plástico y fibra de vidrio, lo que no es para nada agradable, sobre todo para quienes tienen alguna condición médica dolorosa. También los carros chicos sufren al pasar por ese bache, pues raspan el piso. A simple vista se nota como el concreto y las varillas que antes daban soporte a este ladoquín, ahora está roto y expuesto el material, por eso con el paso de los días se va a ir empeorando. Afortunadamente las lluvias ya pasaron y el charco de agua sucia que ahí se acumulaba ya se ha secado. Con imágenes de Itziar Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.